Y que debuta este año en juveniles, ¿no? ¿Cómo está usted, caballero? Pepe, que mis tataratas nachinges de capuchino Que le meto tus tus cortecitos en zona divino Y tal como te logran to' le brito un ole Un ole para el paso doble, yo le colgo el huevo ¡Vamos allá! Y que debuta este año en juveniles, ¿no? ¿Cómo está usted, caballero? Pepe, que debuta este año en juveniles Pepe, que debuta este año en juveniles, ¿no? Pepe, que debuta este año en juveniles, ¿no? Pepe, que. ¿Cómo está usted, caballero? Pepe, que. Pepe, que. Pepe, que. Pepe, que. Pepe, que.